Entonces levantar tus manos, escucharla, escuchar el mensaje de lo que dice Venga Muévete Señor, ven y obra un milagro hoy Tu mano moviéndose está Sé que tú llegarás a la tumba de Lázaro Tu voz llamándome está Sé que puedes hacerlo Mi Dios, hazlo otra vez Cántalo conmigo Todo es posible en ti Todo es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me dejarán Todo se cumplirá con el poder de su Espíritu Tu viento moviéndose está Mis murallas caen hoy Así como las de Jericó Derrumba todo en mi interior Sé que puedes hacerlo Cántalo Mi Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible No has perdido una batalla No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca he perdido una batalla He nunca perdido una batalla He nunca perdido una batalla Y ya que nunca perdido una batalla El amor sigue exaltando al rey de rout yeah todo es posible Todo es posible Todo es posible No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallará Todo es posible Todo es posible No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallará Sé que nunca me fallará Sé que nunca me fallará Señor gracias Gracias por hablarnos a nuestros corazones Gracias Señor bendice todas las familias Que estamos escuchando ahí tu mensaje Te damos toda la gloria La honra y la alabanza Gracias por tu amor infinito Por tu fidelidad Por guardarnos con salud Guardarnos Señor Y eres fiel Señor Que seamos fieles Señor que no perdamos ese enfoque Señor Sino que seamos fieles a ti Porque tú eres fiel Gracias en el nombre de Jesús Amén